It's your boy Romeo So nasty Hola que tal Soy el chico de las poesias Tu fiel admirador Y aunque no me conocías Hoy es noche de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y por otro lado que esta noche serás mía Quiero arrancarte la tela Con cautela Mi piel canela Enseguida pela Ella es la protagonista de mi novela Mi cingerela conmigo es que vuela Póngase romántica please Dame un kiss No comete un desliz Ella combina la calle con la moda de París La miss Sigue matando en el país Hoy es noche de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y juro por Dios que esta noche serás mía Acércate Te diré Hola somos jugadores de los Prados Y estamos aquí para hacer tiki-taka Un saludo para fujocarraco.com Va a ser como yo Y acércate Te diré que Nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Decídete ya Cuando será Que tu boca tocará mi boca So dime ya Que tu me das Quiero sentirte Besarte mi lengua Pasarte y vas A sentirte bien Vamos a pasarla bien Tu no ves que estoy sufriendo Y viendo el tiempo pasar sin comerte Empecé en la playa Terminé en la cama Trae la toalla Porque te vas a mojar En flex Mami It's tense Lay in my bed And prepare for sex Hoy es noche de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Uno por dos que esta noche serás mía Doble U al sobreviviente con John Ben Romeo Mami Nelly Yo Johnny They calling me the hit maker right now Nelly Too Too Strong Ray Valaria llegó al drink team Bananas El drink team Salte de la villa que por ahí viene el tren Yo pey Oye Romeo, el dúo de la historia Suba Romeo, suba No hay para nadie, esta bien ya No llores El dúo de la historia Con Romeo, un junte para la historia Esto es de colección hermano Buu Yo quería ver el cielo Como yo lo vi a nacer Azulito con enero Hola, somos Romerá Del segundo acadete Hacemos chiquitake Hay que se está cargando el cielo Y me está jodiendo a mí Y me está jodiendo a mí Voy queriendo renacer Inventando mis canciones Voy siguiendo tus pasitos A ver si me dan lecciones Y no puedo Y no puedo Porque no quiero Porque en el fondo me da miedo De esta vida que me viene Y que no me la merezco No me la merezco Y empecé a ser fuerte Como no a ser valiente Y empecé a correr Sin pensar en el ayer Y empecé a ser fuerte A llevarme a la corriente Hola, somos los Galachicos de los Prados Y os mandamos un saludo Para Pugolocarajo.com Y que el miedo No te deja andar ni ver No No te deja andar ni ver Busca No te dejaré la solución A mis problemas Digo mi amor No me quitaré el sombrero Hasta que no te lo hayas Quitado tú primero Y empecé a ser fuerte Y empecé a crecer Y así Hola, somos los Galachicos de Romera Y mandamos un saludo Pugolocarajo.com No la dejaré atrás Y eso no me conviene Me conviene ser fuerte Y sobre todo no rebelde Que ya me la he quitado Que ya me la he quitado La coranza del pasado Y empecé a ser fuerte Como no a ser valiente Y empecé a correr Sin pensar en el ayer Y empecé a ser fuerte A llevarme a la corriente Y empecé a comprender Que la vida son dos días Y que el miedo No te deja andar ni ver Hola, soy Antonio El capitán de los Prados Es Marcón Hachioi Y quiero mandar un saludo A Pugolcarraesco.com Yo quería ver el cielo Como yo lo voy a nacer ¿Quién lo sabe? No lo sé Pero no caben tantas dudas En mi mente Estoy obsesionado Ya lo sé Ya lo sé Es que esto ha superado Lo evidente Tu tormenta Me ha vencido Ha puesto a prueba Mi paciencia Mis sentidos Me ha pisoteado Como a un trapo Me robó el motivo Por lo que un día te amé Lo sé Y aunque mejor es otra vida No bastará Aunque me ruegues Te perdone No bastará Aunque me evites La caída No bastará No bastará Que me borre Me pierda Me quite Aunque me ocurres Otra vida No bastará Aunque me ruegues Te perdone No bastará Aunque me evites La caída No bastará No bastará Que me borre Me pierda Me quince No bastará No bastará No bastará Nueva Te perdone Gracias por ver el video.